Tiago Almada, uno de los campeones de Vélez, categoría 2001. Tiago, después de una final muy esperada y difícil, contame cómo la viviste vos y tu compañero. Sí, un partido muy duro. Donde Vélez fue más que argentino, se nos dio. Esperaban, seguramente, todo el año este partido, ¿no? Sí, todo el año. Tiago, contále a la gente de qué jugás. Yo jugué en gancho, le di en Vélez, y estoy hace 7 años en el club. ¿7 años? Sí. O sea que todos, desde que sos muy chiquititos jugaste. Bueno, ¿a quién le querías dedicar este campeonato? A toda mi familia y a mi hijo. Felicitaciones, a disfrutarlo. Dale, gracias.